Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Les voy a mostrar todas las misiones que hay por cumplir con el personaje Boo, estoy hablando de la niña adorable, de la película Monster Inc. Ella es parte del primer grupo de personajes de Monster Inc. Hace un montón le dimos la bienvenida, pero nunca les había mostrado todas las misiones que fuimos completando a medida que las subíamos de nivel. Otro dato interesante es que Boo es uno de los personajes premium que se canjea con gemas. No fue durante ningún evento ni nada porque Monster Inc. es parte de la historia principal y si ustedes entran a los personajes siempre van a tener a Boo disponible para darle la bienvenida cuando quieran. Hay que canjearla con 395 gemas. Entonces a ella no es necesario tenerla sí o sí en el parque, no es obligación tenerla para cumplir las misiones de la historia principal del juego. Pero sí, este personaje nos va a ayudar en el caso de que estemos juntando a los demás personajes de Monster Inc. Seguro que ayuda con las fichas. Entonces dándole la bienvenida a Boo solo me quedaba por jugar algunas misiones exclusivas que iban a aparecer con este personaje. Ya habíamos visto entonces la bienvenida en otro episodio y además aparecía la primera misión para completar con Boo. Boo decía sorpresa para Boo envía a Boo a ver una comedia en la sala de risas. Esa es una de las atracciones que ya tenemos en nuestro parque y demoraba cuatro horas. Al completar esa misión aparece Mike y Zully y nos dicen Vale, podrías haberme dicho que la fiesta sorpresa era para Boo antes de que empezara a abrir sus regalos. ¿Quieres decir que el primer unicornio de plástico rosa no fue suficiente pista? Muy gracioso, Zully. Resulta que me gustan los unicornios rosas. Es bueno saberlo. Me aseguraré de regalarte uno por tu cumpleaños. Misión completada sorpresa para Boo. Enseguida aparece otra misión y Mike nos dice Boo, ¿cómo has? Olvídalo. ¿Has visto a Zully? Me pidió prestado mi bolígrafo favorito y aún no me lo ha devuelto. Y Boo nos dice Bidu dub dub gatito. Sí, gatito. Ayúdame a buscarlo y te... Dejaré dibujar en las paredes. Encuentra a gatito. Parte 1. Envía a Boo a buscar a gatito. Para cumplir esta misión debíamos subir a Boo a nivel 2. Y entrando a los personajes pueden ver los requisitos que en ese momento nos pedía para subir a Boo de nivel 1 al 2. Nos pedía dos fichas del contenedor de gritos. Además una ficha del pequeño Mike de Boo. 850 de magia y en 36 segundos la subíamos a nivel 2. Cuando logramos subirla de nivel, ahí pueden ver la animación de Boo cumpliendo esta misión. Es muy linda, es tan chiquita. Y cuando la completamos nos dice ¿Alguna novedad, polluela? Y ahí nos habla Boo y luego Mike. ¿Pero qué dices? Da igual, sigue buscando. Misión completada. Encuentra a gatito. Parte 1. Seguimos subiéndola de nivel hasta que nos apareció una nueva misión. Y nos dice... ¿Gatito? Encuentra a gatito. Parte 2. Envía a Boo a sorprender a gatito en el sushi de cíclope. Esta misión demoraba 6 horas. Y ahí podemos ver a Boo entrando a la atracción. Cuando terminaba nos dice... ¿No mi lado? Vale, creo que hubo un no por ahí. Boo, si encuentras a gatito, me caeré para que te rías de mí. Misión completada. Encuentra a gatito. Parte 2. La subimos un poco más de nivel y aparece otra nueva misión. Es Zully que nos dice... Boo, aquí estás. Qué alegría verte. ¡Gatito! Encuentra a gatito. Parte 3. Envía a Boo a perseguir a gatito y asustarlo. Esta misión con los dos personajes juntos demoraba 8 horas. Y por acá les muestro que aparecía esta misión cuando la subíamos al nivel máximo que es el 10. Bueno, por acá pueden ver un poquito esta animación. Están los dos personajes asustándose, pero están muy divertidos. Y al completarla, Mike nos dice... Ahora que has terminado de adular a la niña, ¿podemos tener una conversación de adultos? ¡Claro, Mike! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes no saber lo que pasa? ¿Dónde está mi bolígrafo? ¿El que llevas detrás del cuerno? Misión completada. Encuentra a gatito. Parte 3. Bueno, esas son todas las misiones que tenemos para cumplir con el personaje Boo, si lo tenemos en nuestro parque. Vieron que en realidad son muy poquitas. No en todos los niveles nos daban misiones por cumplir. Que yo creo que eso lo tendrían que modificar. Ya que tenemos personajes nuevos, en cada nivel le podrían agregarle una pequeña misión para hacer algo, ¿no? Y como les decía al principio, como este personaje es con gemas, no es necesario tenerlo en el parque para avanzar en la historia principal del juego. Tampoco es necesario cumplir estas misiones. No es obligación, no nos trascamos en el juego si no la tenemos a ella o si no cumplimos las misiones. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar por acá abajo, en la caja de descripción, el episodio donde le damos la bienvenida a Boo. Y ahora nos queda por esperar el próximo evento, que es el desafío de la torre. Comienza este viernes, en muy pocos días. Así que estén atentos porque en el correr del día vamos a estar haciendo una transmisión en vivo para empezar a jugar el desafío de la torre juntos. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!